Hola mis queridos alumnos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en una nueva clase, aquí virtual, en nuestra aula virtual. Continuamos con esta introducción a las Sagradas Escrituras. Agradezco mucho a los que ya han estado participando, a la mayoría le he respondido. Si alguno ha quedado sin responderle, lo voy a hacer en esta semana. Y vamos a terminar lo que es el tema 1 de nuestro programa. Las nociones preliminares a esta introducción a las Sagradas Escrituras, que lo he dividido en dos clases. Hoy estamos entonces con la segunda parte. En esta segunda parte de las nociones preliminares vamos a hablar de las divisiones de la Biblia. Básicamente, nuestra Biblia actual la tenemos dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Les aconsejo que cuando vayan viendo este video tengan, si es posible, su Biblia. Ahí a mano para que puedan ir también mirando las cosas que vamos hablando. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento o, para los judíos también, Antigua Alianza, Primer Testamento, Primera Alianza, o en realidad para los judíos es su Biblia. Así que ya enseguida vamos a ver cómo le llaman los judíos a su Biblia. Pero para nosotros van a ver que hay Biblias que tienen este nombre de Antiguo Testamento o Antigua Alianza que lo habíamos incluso hablado ya en nuestra primera clase y constituyen los primeros 46 libros de la Biblia, que es la parte más larga. Si ustedes abren su Biblia dividiéndola Antiguo Testamento y Nuevo Testamento van a ver que el Nuevo Testamento es más pequeño, ocupa menos lugar, porque este Nuevo Testamento o Nueva Alianza constituye 27 libros. Entonces, sabemos que nuestra Biblia tiene todos los libros que nos proceden de la tradición hebrea, tradición judía, y todos los libros propiamente cristianos del Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos ahora por un ratito en lo que son las escrituras judías o Biblia hebrea. Fíjense que voy a decir que son solamente 39 y no, como decíamos recién, 46. Vamos a hablar de la Biblia hebrea, ¿sí? La Biblia hebrea para los judíos se llama Tanaj. Se escribe así, como ustedes lo ven, españolizado obviamente, porque en hebreo el hebreo no tiene vocales, por eso es que les he resaltado las consonantes en mayúscula y las vocales en minúscula se pronuncia Tanaj. La K se pronuncia Tanaj y básicamente son tres grupos de libros, ¿sí? El primer grupo llamado La Ley, el segundo grupo llamado Los Profetas, el tercer grupo de libros llamado Los Escritos. Ya vamos a ver por qué. La Ley, en hebreo, se dice Torá, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos la primera letra, la T que se les he subrayado, la primera letra de esta trilogía de letras, que es como se escribe en hebreo. En hebreo en realidad se escribe en la T, la N y la K, en hebreo obviamente. Entonces la T corresponde a Torá. La N corresponde a Nebihim, que son los profetas, y Ketuvim, la tercera letra, que corresponde a Los Escritos. No porque La Ley y los Profetas no estuvieran escritos, también estaban escritas en rollos, como veíamos la semana pasada, en la primera clase, sino que estos libros de este tercer grupo se leían menos o no se leían directamente en las escuelas, en la sinagoga o en los lugares donde se enseñaban los maestros de la ley, enseñaban las escrituras o donde se reunían a orar, no se leían estos libros. Por eso se le dicen libros escritos, simplemente se los leía en casa, los que podían tenerlo y los que sabían leer. Entonces, como vemos, la Biblia hebrea, la Biblia judía, se organiza más o menos en tres grupos por el contenido de los libros que integran cada grupo. Ahora bien, estos 39 libros o Biblia hebrea, estaban escritos todos los libros originalmente, y los manuscritos, los que se manejaban incluso en la época de Jesús, estaban todos escritos en hebreo. El grupo de la ley o de la Torá son los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Euteronomio, que los judíos atribuyen su autoría a Moisés. Los profetas es un gran bloque de libros, que ellos lo dividían en profetas anteriores, fíjense el libro de Josué, los dos libros de los jueces, perdón, el libro de los jueces, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes, y luego los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los doce profetas menores. Enseguida vamos a ver una particularidad respecto específicamente a esta clasificación. Y por último, el resto de los libros, los otros escritos o que tuvimos. Todos estos libros escritos en hebreo y organizados, como decíamos, más o menos por el contenido de los libros. Muy bien, pero resulta que ya en la época de Jesús circulaban otros libros que nos aparecen en nuestro actual Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, que eran siete libros más y algunos agregados, pero que estaban escritos en griego. Estos libros fueron conservados y escritos también por comunidades judías, pero no de los que vivían en Palestina, sino los que vivían en Alejandría o en el norte de África. Empiezan a aparecer incluso ya en el tercer siglo antes de Cristo, en la época de Jesús, ya eran bastante comunes que aparecieran o circularan estos rollos en versiones griegas de algunos libros del Antiguo Testamento, porque habían sido traducidos al griego, o libros que habían sido escritos originalmente en griegos. Esa compilación de libros, que ahí sí sumaban 46 libros de los escritos judíos, se conoce como la versión de los 70. Van a ver que por ahí se cita la versión de los 70 con el número romano, 70. Este número viene porque había una leyenda judía que dice que en el norte de África se juntaron muchos sabios judíos a escribir, a traducir todos los libros que habían circulando, como para hacer una sola compilación de libros, y que se dio el milagro que los 72 escritores tradujeron al griego todos los libros de la misma manera. O sea, cuando compararon las 72 versiones, eran las 72 exactamente iguales. Evidentemente es una leyenda, lo que esto busca es reafirmar la autoridad de esos libros que habían sido escritos originalmente en griego. Querían demostrar que Dios también estaba inspirando y asistiendo a los escritores, aunque no se usara el idioma hebreo, considerado un idioma sagrado, porque Dios se había comunicado al pueblo, a los patriarcas, en ese idioma y no en griego. Bueno, un poco era para eso que se decía esta historia. Bueno, suman, como les decía, los 46 libros, y estos 7 agregados son Tobías, Judit, Baruch, incluida la carta de Jeremías, el libro del Eclesiástico, o también se le dice Sirácida, porque es el libro de la sabiduría de Ben Sirá. No confundir Eclesiástico con Eclesiastes, que es otro libro, y el Eclesiastes sí venía en el canon de las escrituras hebreas. El Eclesiástico estaba escrito en griego. Después el libro de la sabiduría, o sabiduría de Salomón, y los dos libros de Macabeos, que son dos libros históricos de los siglos inmediatamente anteriores a Jesucristo, cuando los Macabeos, ya lo van a estudiar más adelante en Historia de la Salvación, cuando los Macabeos se oponen a la dominación de los griegos. Y además de estos libros, hay algunos fragmentos que están agregados también ya en nuestras Biblias Católicas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, los versículos 24 a 90 del capítulo 3, el capítulo 13 y 14 completo, y en el libro de Esther también algunas adiciones griegas del versículo 4 al 16 del capítulo 10 y también el 24. Esto es entonces lo que estaba en griego, que aparece en esta compilación judía, pero en griego, y que los hebreos de Palestina finalmente no los tomaron como palabra de Dios, y por eso es que su Biblia sigue teniendo 39 libros. Muy bien, estos entonces son los libros de la versión septuaginta de los 70, o versión griega de las escrituras judías, que no coincide ni en la clasificación, ni en el número de libros, ni en el orden de los libros, con la Biblia hebrea que vimos recién. No voy a entrar en detalle, no tiene mucho sentido que lo aprendamos esto de memoria, pero simplemente para información de ustedes de que como la septuaginta tiene otro orden de libros, incluso hay algunos nombres distintos. Fíjense, el libro de las crónicas se llama Paralipómenos 1 y 2, así que bueno, es simplemente para que tengamos la referencia. Pero sí, vamos a ver las divisiones de la Biblia actual. Dijimos al principio, nuestro Antiguo Testamento tiene 46 libros y se divide básicamente en este formato, aunque, aunque, también van a encontrar Biblias que dividen los libros de la Biblia en el formato hebreo, es decir, ley, profetas y escritos. Pero, para los estudiosos o para la mayoría, vamos a dividirlo así. Lo que era la ley para los hebreos, esos cinco primeros libros, son los que nosotros conocemos como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Euteronomio. Los profetas anteriores son libros históricos, a los cuales se le han agregado estos otros libros que vienen del griego y que se van a escuchar por ahí, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del canon, se llaman deuterocanónicos, porque entraron posteriormente en el canon. Bien, estos libros históricos van desde Josué, los jueces, los dos libros de Samuel, los dos de Reyes, los dos de Crónicas, Esdras, Nehemias, Ruth, Tobías, Judit, Esther y los dos de Macabeos. Los profetas posteriores se dividen en profetas mayores y menores. Los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores, doce, el resto de los profetas. ¿Por qué se llaman mayores o menores? Ni porque eran más altos, ni porque eran más viejos, ni porque eran más importantes. Son todos igual de importantes. La única diferencia es que los profetas mayores son libros mucho más grandes en contenido. Tienen muchos capítulos. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. En cambio, los profetas menores son muy chiquitos, de pocos capítulos. Entonces, ¿qué pasaba? En un solo rollo, de esos de antes, de papiro, cabían los doce profetas menores. En cambio, los mayores, cada uno debía tener un rollo por separado. Esa es la única explicación de este nombre. Y por último, los escritos son todo el resto de libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Poéticos, salmos, sapienciales, ¿no? Los salmos, el cantar de los cantares, las lamentaciones, jo, proverbios, etc. Esto sería, entonces, nuestro Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, son todos estos libros de origen cristiano, escritos todos en su totalidad en griego. Un griego popular que había en la época de Jesús, que se llama griego koiné, que era la lengua común de todo el imperio. Si bien el idioma de Roma era el latín, el griego había quedado instalado en la cultura, como hoy día podría ser el inglés, un idioma común en todo el mundo. Contienen el testimonio de los apóstoles y de las comunidades testigos de Jesucristo, de las primeras comunidades cristianas. Y también podríamos decir que tiene tres partes. Hay libros históricos, hay epístolas o cartas, y un libro profético. Y son los que ya conocemos, los cuatro evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles, las trece cartas de San Pablo, las cartas católicas de los otros apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, y Judas, perdón. Y por último, la carta de los obreos, que no sabemos quién es su autor, pero estaría también dirigida, se llaman católicas porque están dirigidas no a una comunidad específica o a una persona como hace Pablo, que escribe a los romanos, a los corintios, a los gálatas o a personas puntuales como Timoteo, Tito y Filemón, hebreos. Y el resto de las cartas católicas están dirigidas a las comunidades en general, a los cristianos en general. Y por último, el libro profético del, completamente profético del Nuevo Testamento, es el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá vemos, yo les voy a dejar esto también al final en el mismo PDF donde están todas las pantallas, bien grande, para que ustedes lo tengan, si quieren imprimirlo en color queda bueno, porque acá vemos toda nuestra Biblia completa, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué se los pongo esto? Seguramente alguno ya lo conoce. Porque es interesante ver cómo acá cada libro, primero que están pintados los grupos, más o menos, distintos grupos. Vemos el Pentateuco, vemos los libros históricos, a continuación vemos libros sapienciales, los profetas mayores, los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y en el, ojo, han puesto dentro de los sapienciales, han puesto también al Libro de los Salmos o al Libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Y también vamos a ver en el Nuevo Testamento los colores para los Evangelios, los Hechos, todas las cartas de Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis. Cada cuadradito corresponde a un libro y vemos que arriba hay un número, el número del libro, el primero, el Génesis, el último con el número 73, el Apocalipsis, luego la sigla, la abreviatura que usamos normalmente cuando citamos el libro, para cada libro, luego el nombre completo del libro y a continuación la cantidad de capítulos que tiene ese libro. Fíjense, por ejemplo, en los profetas mayores que yo les decía, Isaías 66 capítulos, Jeremías 52, y en cambio vemos en los menores, Abacuc tiene 3, Ageo tiene 2, Malaquías tiene 3, el más largo creo que es Oseas con 14, Miqueas con 7, ¿sí? Sin embargo, el resto tiene más cantidad de libros. Han agregado a Abaruc como uno de los profetas mayores, a veces se lo pone ahí, a veces se lo pone dentro de los menores, a veces se lo pone como un libro más dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? Nos estaría quedando nada más, si bien ustedes, la mayoría me ha dicho que no tiene problemas con el tema de la citación bíblica, pero nunca queda de más que repasemos que cuando citamos un texto se pone la abreviatura del libro, seguida del número de capítulo, una coma y luego el versículo que se va a citar. Por ejemplo, Neemías capítulo 12 versículo 27 se cita de esta manera, Ne 12,47 y el segundo libro de Samuel, bueno, puse segundo y en pantalla puse primero, da lo mismo, cuando hay dos o más libros, la mayoría tiene un libro con ese nombre, pero hay algunos que tienen dos libros con el mismo nombre, entonces para diferenciarlo le ponemos delante el número, uno, dos o tres en el caso de las cartas de Juan, el único caso en toda la Biblia. Luego el capítulo, coma y versículo. ¿Qué puede pasar? Que tengamos que citar más de un versículo dentro del mismo capítulo, entonces para eso usamos el guión, por ejemplo, Evangelio según San Lucas capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el 10 o abajo desde el capítulo 4, perdón, capítulo 4 desde el versículo 3 hasta el 6. Hay otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos que citar versículos distintos y no lectura continua, por ejemplo, de un salmo, el salmo 72, vamos a citar el versículo 4 y el 12, entonces usamos un punto. Cuando vemos un punto significa y. Cuando tenemos que leer pasando desde un capítulo a otro, también usamos el guión. Por ejemplo, acá dice Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el versículo 12 del capítulo 53, entonces en ese caso se usa también el guión que usábamos para los versículos. Y puede haber algunas veces que se cita una parte del versículo, porque capaz que el versículo es muy largo y entonces se cita la primera, la segunda o la tercera si es muy larga, eso se hace de manera lógica según lo que estás viendo en el momento y se le pone el subíndice A, B o C según el caso. El tema de los números de capítulos y números de versículos es una cuestión totalmente que se ha puesto porque sí, no es que sea palabra de Dios la división de capítulos ni la división de versículos. Se la puso por la comodidad de buscar. Se empezó primero dividiendo en capítulos, después los capítulos se los dividió en versículos y eso se empezó por el Antiguo Testamento y después se pasó al Nuevo Testamento y finalmente todos tomamos, gracias a Dios, la misma. ¿Dónde pueden haber algunos cambios? Y en las abreviaturas de los libros suelen haber algunos cambios. O en vez de la coma, a los evangélicos les gusta usar los dos puntos, cuando va el capítulo y después los versículos. Bueno, tratemos siempre de usar la notación más común dentro del catolicismo, que son las que yo les he dejado o les he mostrado aquí recién en pantalla. Muy bien, les voy a dejar dos preguntas a continuación en el aula virtual para que ustedes investiguen, busquen, charlen y contesten cada uno. Primera pregunta, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta rápidamente si mi Biblia es católica o no? Como dije rápidamente, ¿sí? Segunda pregunta, ¿por qué las Biblias católicas son distintas que las Biblias evangélicas? ¿Sí? Por ahí alguno tiene una Biblia en su casa que no es evangélica y la puede comparar con una católica y se va a dar cuenta que hay alguna diferencia. A ver quiénes se animan a dar respuestas y la semana que viene. O ahí mismo yo les hago una devolución de este tema para ya ir cerrando el tema uno de la introducción a las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por su esfuerzo en estar haciendo este curso a pesar de que no nos podamos ver en persona. Bueno, no sé realmente si vamos a alcanzar antes de la vacación de invierno o a volver, pero bueno, no va a faltar la oportunidad para que nos conozcamos y si Dios quiere nos demos un abrazo. Nos vemos la próxima semana con otra Corona Clase. Adiós.